el pueblo cada vez que me ve cada vez que una persona me ve en la calle no me dice nominar me dice te lo tienen que entregar a uno relaje si te lo estoy diciendo lo que lo que me dicen ok y para mí sería un honor que por primera vez me nominen y primera vez me den el premio te invitamos a seguirnos en youtube ahí estamos como el gusto de las 12 dale a la campanita dale like comenta y sobre todo si te gusta el candidato si te gusta el gusto de ellas si te gusta las cosas de begoña esos vídeos se quedan ahí para la posteridad gusto gusto de las 12 tenemos un corillo un corillo bueno aquí canciones más profundas no claro de corazón señores seguimos aquí en el gusto de las 12 y ustedes saben que tenemos como host invitado a nuestro querido rafael bobadilla que bueno si quieren llamarlo hacerle preguntas comentar hablar con él recuerden que tenemos las líneas abiertas en todo momento rafa hablanos un poquito acerca de tu carrera cómo va hemos visto cómo ha crecido en los últimos tiempos de los personajes que tienes los que son clásicos vienen personajes nuevos habla un poquito de todo un poco bueno estamos bien y gracias a dios y al público por la aceptación que hemos tenido estamos en un momento muy 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 bueno y según el pueblo nada que sea lo que dios quiera ajá sí así mismo y tus personas de tus personajes cuál es el que tú crees que más gusta o cuál es ahora mismo germán gualey ok todo tiene su tiempo claro claro está bateando es el mambo ley en la calle así que me dicen nada trabajar con otra invitación es que estamos practicando para otras invitaciones ok y a ti cuál es el que más te gusta yo lo vivo todos todos son partes de todo por eso hablas en plural no obviamente salen de mí tanto lo que son invitaciones como lo que no son es mío claro cabo popi es mío cuál se te hizo más difícil caracterizar caracterizar a mí nada tanto caracterizar como como hacer la voz claro la voz es una de las voces más más que yo maduré haciéndola platicando la tú sabes que tengo días que no veo a tu cantifla así el señor emblemático es cantina cantina que me da una nostalgia porque fue la primera vez que yo salí en televisión mi primera vez fue en gózalo haciendo con carlos alfredo si estaban haciendo un concurso de imita tu artista tu estrella favorita y yo fui y le dije a una pareja mía digo yo mira yo voy para allá a ganarme dos mil pesos porque lo necesito hoy era fe mía sin sin yo tener experiencia de televisión sin ver una cámara un estudio de televisión nunca en la que eso impresiona a cualquiera cuando nunca lo ha visto una cosa la impresión mía fue cuando freddy pasó delante de fuertes que me impresionó ay qué linda si porque era en color visión gózalo y acuérdate que gózalo era primero y después era freddy si yo vestido de cantifla y no o sea yo se caminé y yo dije pero ese es freddy o freddy si no 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 yo no 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 todo el mundo tan afrentoso como tú porque ellos mismos lo decían que la gente la gente lo saludaba como si lo conociera lo que lo que nos pasa ahora las figuras que el tanta gente llegamos a tantas personas por las redes sociales que la gente te dice como que te conoces tú no lo pues sí entonces eso pasa no no eso era lo que yo decían que tú sabes que pasó algo bien interesante en ese momento que yo me quedé pensando cuando lo cruzamos él iba y yo vení a mí no él venía y yo iba entonces cuando lo cruzamos el pasillo de color visión que estrecho yo dije pero ese freddy cantifla y lo miré para atrás y casualmente él me miró también hoy se cantifla porque yo salí desde el camerino del camerino ya con el personaje con una escoba y una vaina y el vaina y como tu flaquito la fraquito que es por eso que no por eso no estoy haciendo porque cantifla con estos buches no es fácil no pero seguramente que te queda bien también no no excelente excelente tú sabes que ese fue de uno de los personajes que yo más trabajé en fuera de la de 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 ser comediante porque yo lo trabajé porque la gente me decía que yo parecía cantifla tiene como un airecito así ahora ahora quizá no te lo doy porque estoy un poquito no más llenito pero pero tiene un aire así oye me somos dos gotas de agua vamos a ver abrir nuestra vía telefónica para nuestro querido invitado host del día de hoy rafael bobadilla 8 29 9 4 7 9 6 20 la línea internacional 1 8 6 2 3 20 0 0 7 5 y totalmente libre de cargos al 8 0 9 2 100 19 4 7 hello rafa no ahí vienen las llamaditas un momentico te tengo una pregunta inquietante hay rumores hay rumores por ahí de que está sonando para ser nominado en los próximos premios soberano se menciona mucho tu nombre dicen que te dan hasta por ganador he escuchado algunos rumores que tú opinas de eso y que tú has sabido al respecto te han contactado no te puedo ser hipócrita de el pueblo cada vez que me ve cada vez que una persona me ve en la calle no me dice nominado me dice te lo tienen que entregar a uno relaje si te lo te estoy diciendo lo que lo que me dicen ok y para mí sería un honor que por primera vez me nominen y primera vez me den el premio ay papá mandate la carpeta mandate la carpeta no no le manda no le manda la carpeta para que suene oye ahora oye manda el cd con un cd adentro pero sería muy chévere así como dices y creo que bien merecido la nominación que obviamente si ganas pues mucho mejor porque creo que hemos estado haciendo el trabajo claro pero por eso mismo porque han hecho un trabajo impecable en los últimos tiempos a las buenas buenas tardes el año y todo mi hermano rafa excepción bueno rafa te ha querido tú sabes que de verdad me alegro todo lo que ha conseguido de lugar pero ha ganado por ser un bajador ese premio si no te lo dejo a ti yo tengo que bajar para ir a hacer un libro si tengo que encuerarme ahí en el teatro no se hace porque de verdad esto es duro rafa ya tú sabes extraño los likes que hacíamos pero nada yo sé que tú estás muy ocupado últimamente y nada ahora para verte voy a tener que pagar un show pero nada de verdad estás querido y tú te mereces el premio porque tú estás bajado el que más se ha bajado en este año así que ese premio es tuyo si no te lo dan ya tú sabes voy para allá me encuentro y hago un libro nada más tienes que pagar el pasaje tú sabes que yo yo todo lo que la gente dice es así si no te dan ese premio vamos a una huelga me voy a encuerar como es la 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 receptividad de la gente exactamente y no yo agradecido de verdad porque hemos estado trabajando y creo que hemos nada seguir trabajando que yo me senté el año pasado de que me van a nominar y llevo llevo todo y cosas bajando la rima coja así no porque de verdad yo duele duele yo tenía la emoción porque yo vengo yo tengo bueno cumplí justamente un año ahora siendo tendencia cada mes claro entonces a cumplir un año ahora yo digo bueno pero por lo menos y no me dejaron sentado y ahí fue que yo cogí fuerza e hice a germán ah mira que de ahí nació germán hola buenas 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 gracias julito me pregunta que cómo es el cabo pop y el cabo es así o sea de verdad es un policía pop y tiene que invitarlo ay si deja tu eres familia ay dios malo tú viste eso así mismo tu eres familia de zoyla claro por supuesto de zoyla mierdecilla tu eres familia bueno tenemos una llamada se lo buenas está haciendo un excelente trabajo y los que lo seguimos desde el principio no ha podido ver la evolución y cómo él ha ido adaptándose a los cambios a los tiempos yo solamente tengo un solo consejo por la pequeña experiencia que tengo los medios disminuir un poco el nivel de exposición en los medios tratar de reducirlo un poco olvídate que la gente te va a empezar a decir y cuando empiece a rechazar sitios que te inviten que tú digas no puedo medir te van a empezar a decir que ya cogí que aceite me lo ha dicho la última cacocola del desierto como el arroz disminuir un poco la exposición de los medios puede ayudar que ya te has hecho el trabajo que ya te ha demostrado para lo que tú ya todavía entendemos que falta mucho rafael goba le van a venir muchísimos personajes y algo que tú tienes muy bueno que tú te agarraza muy rápido a lo que está sonando en el momento todos los días después ya tienes el personaje hecho y eso yo lo veo bueno muchas felicitaciones gracias michael tenemos más llamaditas para rafael bobadilla hola buenas buenas tardes yo le puedo hacer una pregunta a ana si no claro que sí por supuesto a dios mío una preguntita a ana si no es que la esposa mía quiere todos los días yo no puedo déjamela cómo fue repíteme tu pregunta por favor la esposa le da hambre diario no puede alimentarla mi esposa mi esposa quiere todos los días pero yo no puedo yo trabajo 60 horas la semana bueno es sencillo mételo un balón elástico para que se le quite el hambre por supuesto no puede entonces haga como hacen los luchadores y como y la revancha y relevo ay dios mío hola buenas ahí está sentado uno de los comediantes más responsables que no bebe ni que anda con pila de mujer en la calle yo amén de que no usa súper paciente quien no se cumple paciente ella llamó para decir eso gracias que sabe que no me da no me da un sí sí zanahoria que bueno no bebo no ando de que en cosas no un traguito no no es que no me gusta ni una cervecita no nada no nada nada cuando como carne roja o pescado un vinito lo acompaña pero ya nadie ahí no a pero mira que igualito también igualito nosotros igualito como así como que está igualito usted me ha visto a mí bebiendo claro muchísimas veces bueno pero no lo diga el pasado 14 y 15 13 y 14 de de julio julio se llevó a cabo la escuelota y se puede decir que tú eres el único de esta generación que pudo compartir o saca que ha compartido con ese grupo de viejas de vieja escuela de quienes son nuestros iconos del humor que tú sentiste por al estar ahí sentado pánico está frente a boruga a cuquín a gente que tiene 20 años 30 años desarrollando el sentido común que ellos se leen ellos se leen cuando cuando hablan si tú sabes que yo primero es que cuando yo tú sabes que no tocó camerinos juntos si yo no me no creía que estaba ahí o sea yo yo decía en el teatro nacional rafael bobadilla el hijo de carmen que va a salir con borruga cuquín kenny nani el boricua no yo no yo no es el louis hill yo no me lo creía lo primero y simplemente le di gracias a dios por esa oportunidad que me brindó de estar ahí yo creo que ese es uno de los mejores regalos que la vida me ha dado porque yo desde pequeño ver esa persona en televisión y ahora en youtube que lo veo siempre claro porque eso me nutre y yo estará y yo dije no no de esto 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 es algo que no que ya yo no puedo morir un sueño feliz si tengo una llamada importante en línea y quiero tomarla y luego continúa contándonos de esa de esa grandiosa experiencia y muy bien que lo hiciste también porque te dije la buena gracias gracias por eso pero mira me gustaría guau que tremendo testimonio de verdad pero que me gustaría a ver si él me puede comunicar con germán gualé porque le quiero preguntar sobre esas tres hermosas mujeres que él tiene ahí que sí cuál es cuál es cuál es le gusta de esas tres y con cuál él le gustaría tomar la iniciativa sí hola hola hermano está un admirador tuyo no te mando ni juan pero soy admirador tuyo no me admire no me admire mándame esta belleza que están en cuál de las tres que estamos vuelta aguántate que tú te en dólares como dólares lo cambias si yo lo cambio y rinden eso está bien mandame a mí tú también me parece súper atractivo pero sin sin intimidad sexual sin intimidad yo con tu que me de dinero ya como sea suficiente con eso me parece tan sexy tan atractivo gracias pero de verdad sí 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 ok gracias bueno entonces síguenos contando acerca de la escuelota que volvemos gracias a confiar en a ahí se me va nuestro caro nuestro caro gracias por confiar que parece que lo hice bien porque me llamaron la segunda vez vamos a estar el 31 de nuevo en la escuelota el mismo 31 vamos a estar también en lo comar el mismo 31 sí 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 nos vamos juntos pero en dos shows diferentes en dos shows diferentes exactamente que coincidió pero primero vamos para la bolota sí gracias a dios estamos picando pero el show que yo quiero que la gente me reviente es en el comedy por favor este 15 este 15 es el jueves jueves 15 estaremos con nuestro show hay mil maneras de reír se llama así el show porque yo no tengo como nada escrito de todo le saco risa y eso pues me llamó la atención obviamente es una sátira de mil maneras de morir exactamente entonces hay manera de reír con rafael bobadilla que es nuestra tercera puesta en escena ya ok gracias a dios ha sido un éxito total mil maneras de reír ahí hago imitaciones ahí hago personaje ahí hago stand up chiste todo un abanico y es bueno recordar que al otro día no se trabaja exactamente el día de fiesta que ustedes pueden ir relajados señores y tomarse su traguito pasarla súper bien reírse muchísimo salir con con dolor de barriga y relajarse porque eso es una terapia la verdad la la risa pueden comprar las boletas en tics punto de o así sí 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 punto de o invitados especiales no en esta ocasión no solamente como quiero ser algo como tú sabes como pero sí hay personas que van a abrir el show y cosas pero son cosas ya más internas ok ya nos vemos ya nos vemos rafa y entre los imitadores y los caracterizadores ahí hay apoyo o hay rivalidades vaya apoyo lo que pasa es que ahora que yo soy imitador antes no me no me no me daban el crédito o sea yo comediante solamente antes comediante que imita ok pero tenía en ese entonces tenía nueve imitaciones entonces caramba como que tengo que hacer para porque si tú me dices a mí tú eres un comediante que imita a una persona tú dices ok por ejemplo hay comediantes que hace que imitan un personaje y ya es así eso sí son comediantes que imitan a una persona exacto mediante que imita que es lo que quizá no está estipulado ese renglón pero es mi parecer y creo que tengo razón claro comediante que haga una imitación te voy a decir un ejemplo por ejemplo por ejemplo javier ortiz el imita antoni sí sí y victoria imitaba a balaguer por ejemplo pero en realidad todos sus personajes eran eran de comedia de exactamente personajes creados si era un comediante o un humorista que imitaba exacto tuve en lo que haya como como imitador que boruga si era imitador ahora bien julio zavala es un imitador es un imitador exactamente entonces yo te entiendo yo creo que soy y que paso a ser que me pueden decir imitador ok tú sabes porque ya tengo de imitación de voces ya entre voz imitación tengo 21 una pregunta y tus caracterizaciones perdóname yo mismo si tú mismo te lo dijimos la otra vez que viniste aquí y tú mismo te haces todo tu maquillaje y todas tus cosas que estaría el mismo renglón también que no el ventura exactamente exactamente y cómo eliges los personajes a los que vas a imitar tienen que tener un rasgo de imitación o sea con voz con gesto y si tienen voz y gesto sería un palo para imitar quiere hacer una española hay personas que son difíciles de imitar tú no le saca por ejemplo a mí me dicen que imite a tolentino y a mí no me sale tolentino ok yo soy sincero no no me sale exacto y además reímos lo hace excelente tú me entiendes a lo hace excelente y nada estamos como te dije haciendo el trabajo y el oyente que llamó tienes razón me adaptó a los tiempos y que bueno rafa que bueno desearte todo lo mejor en tu carrera en el show del 15 y nada desearte éxitos y que bueno que nos estás acompañando en este día aquí en el gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12